Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, con Mona. Y dice, en el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino, ay, 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 todo de mí se aleja, ay, 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 perdido de esperanza, ay, adiós, solo llegan mis corazones. Te hablo desde aquí y que me infante. ¡Suscríbete al canal! Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasaron los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me llevo a estar con ella Ay, ay, a cambiar a mi suerte No encuentro en lamento a la Uquilla Nueva No encuentro en lamento a la Uquilla Nueva No encuentro en lamento a la Uquilla Nueva